No, yo creo que todo lo que haya dicho o diga más adelante el señor Villanueva tiene que ser corroborado. Bien, doctor, ¿deberíamos tomar como ciertas las declaraciones de Jaime Villanueva? Y en todo caso, si fuera así, ¿sería cierto todo lo que ha dicho, digamos, sobre unos y sobre otros? No, yo creo que todo lo que haya dicho o diga más adelante el señor Villanueva tiene que ser corroborado. No, su palabra no es la santa verdad ni la verdad absoluta, tiene que ser corroborado. Él puede estar hablando verdades, medias verdades o mentiras, quién sabe. Correcto. Por eso es que creo que lo primero hay que tener la suficiente serenidad y ecuanimidad en manejar esto. Porque cuando él acusó a la doctora Benavides, muchos sectores, o sea, yo diría la mayoría en el Perú, apoyó estos ataques y hasta aplaudieron su suspensión en el Congreso. Pero resulta que después ha seguido hablando y compromete a otras personas. El primero que él mencionó fue a Gustavo Gorriti, como una persona que lo tenía dominado el fiscal Villena, amenazándole con que si no hacía lo que él decía, no le iba a permitir ser fiscal de la nación. Cuando yo dije eso, en un programa de televisión, dije que no es posible que cuando Villanueva habla de Patricia Benavides, Benavides, sea la verdad y que se justifica su suspensión en el cargo. Pero cuando habla de Gorriti, no tocan el tema. Y el entrevistador me dijo, eso deben ser delirios. Ah, entonces yo le dije, cuando toca Gorriti es delirios y cuando toca a Patricia Benavides es verdad. Así empezó esta historia. Pero resulta que después han venido otras declaraciones. Entonces lo de Gorriti, bueno, ya lo ha hundido, francamente. Lo ha puesto en un plan muy complicado. Pero no solamente a Gorriti, al fiscal Pablo Sánchez, a la fiscal Zoraida Ábalos, que actualmente está inhabilitada, a los fiscales Vela y Domingo Pérez. Entonces, realmente, toda esta gente implicada ha salido corriendo a decir que no es cierto. Ellos mismos decían que cuando Villanueva hablaba de Patricia Benavides era cierto, pero cuando los toca a ellos, no es verdad. Por eso digo, y su pregunta es muy pertinente, aquí lo que hay que hacer es corroborar todo. Ahora, si me permite, hay unos hechos imputados a los fiscales que están virtualmente corroborados por la realidad. Por ejemplo, dice Villanueva, la condición de Domingo Pérez para pasar al equipo a la bajatura que le mantuvieron su bono y que hubo que hacer malabares. Bueno, ahí está, él tiene su bono y sigue cobrando. Entonces, es un punto confirmado. Claro. Ahora, doctor, un asesor de una fiscal, bueno, en este caso de la fiscal de la Nación, un asesor es normal que acumule tanta información y que además tenga tal nivel de contacto con tantas personas, de tal manera que se vuelve una persona no solamente importante, sino, digamos, peligrosa en estas condiciones. Bueno, mire, depende de la personalidad, ¿no? Pero, como usted podrá entender, este señor en el 2021 trabajaba en el gobierno de Pedro Castillo, en el Ministerio de la Mujer, creo, y después en el Ministerio de Defensa, ¿no? Y de ahí saltó en el gobierno de Dino Boluarte al Ministerio de Justicia. Fíjense, tantos cambios, ¿no? En un par de años. Para finalmente entrar a la fiscalía en julio del año 2022, con la doctora Benavides. Pero un dato curioso, en el Ministerio de Defensa, él ganaba 18.000 soles mensuales y se pasó, renunció y se pasó a la fiscalía, pero ganando solamente 12. Quiere decir que bajó su sueldo 6.000 soles. Voluntariamente. Me parece... O es un gran patriota o es un gran vivo. Sí, pues es extraña esa condición. Eso no lo hace nadie, pues. Salvo que crea que la fiscalía tenía un nivel de influencia que no iba a tener el Ministerio de Justicia y que eso le puede dar sabidios que réditos políticos y económicos o sabidios que no me atrevo a anunciarlos, ¿no? Ahora, doctor, dígame, ¿qué podía conocer Gorriti y qué podía haberle entregado vela sobre el expresidente García para acercarlo en los términos de las propias declaraciones? ¿Qué podría haber sido esa información? Porque, digamos, el presidente García siempre manifestó su inocencia de cualquier acto delictivo. Entonces, ¿qué podría haberlo cercado, digamos? Por ejemplo, pueden primero concordar fechas, ¿no es cierto? Oye, tal día lo vamos a citar, redes a Lima, y puedes hacer esto, esto y el otro. Me voy a referir a la etapa final nomás, ¿no? Lo citan para una declaración y Alan creo que ya había venido como 60 veces a declaraciones. O sea, él no robó jamás una declaración y vino una vez más. Pero se había filtrado que esta gente quería, digamos, tener una emboscada y alguien le contó a Alan y Alan dijo, no, no puede ser, están ustedes alucinando, eso no va a pasar. Pero eso se reemplazó. Porque Alan viene a participar en la sesión y dice, no, se suspende porque va a haber un anuncio importante. Ese anuncio importante, efectivamente, a los minutos, IDL Reporteros, dirigida por Gorriki, sacó una noticia diciendo que acá están las facturas con las cuales le han pagado a Alan García las conferencias en Brasil. Las conferencias en Brasil. Las conferencias a Odebrecht, ¿no? Así es. No era Odebrecht, era la Asociación de Empresas de Sao Paulo. Esa es la entidad que contrata la presencia de Alan García en estas conferencias. Creo que FIESP se llama, si no me equivoco, Federación o Asociación de Empresas Industriales de Sao Paulo. Correcto. Brasil. Entonces, resulta que con esa noticia, ¿quién le da esa información a IDL? Si esa información estaba en el expediente, en el expediente fiscal. Claro, en investigación. Evidentemente, sale de la mano de Domingo Pérez o de Vela y se le entregan a Gorriti. Por eso Gorriti dice, yo le di información para que lo pueda acercar. Y la información no solamente a eso, la información en qué día va a venir, cómo vamos a suspender la diligencia, cómo metemos el impedimento de salir del país que fue presentado el día siguiente, cómo un juez aprueba el impedimento en tiempo récord, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que hubo toda una confabulación que ya venía de antes. Y a esto súmele usted a algunos titulares pues de medios escandalosos, ¿no? Entonces, resulta que cuando hablan el cerco, es evidentemente una... lo van cerrando, lo van cerrando, le van apretando el tiempo y el espacio y... bueno, y Alan cuando ve que esto viene acompañado de una orden judicial, porque simultáneamente Domingo Pérez pide al fiscal, al juzgado que ordene la detención preventiva. preventiva, ¿no? Sí, y este... y el juez o, diríamos, ¿podría sostener de que este cerco llevó al presidente García a esa fatídica decisión? ¿Fueron condiciones como esta lo que lo llevaron o fueron este y otros hechos más, digamos? Fíjese, hay más hechos, por supuesto. Recuerda usted cuando había una camioneta de espionaje telefónico en la esquina de la casa de la García. Es una realidad, eso no es ningún invento, eso es una realidad. Llegó de un todo forcejeo y la policía sacó un maletín que parecía que eran unos equipos, los equipos centrales de la... ¿Por qué tenían que hacer eso si no estaban haciendo nada? Por supuesto que había ahí un equipo de chuponeo directo y sabían lo que Alan hablaba y decía. Y Alan había dicho a sus círculos más cercanos que él no iba a permitir que lo detuvieran de ninguna manera y que prefería morirse antes de ser mancillado y humillado porque no era él. Era, en todo caso, que había sido presidente del Perú. Él no podía aceptar un ignominio de ese tipo. Entonces, ellos sabían que estaba armado porque van a su cama y ponen una computadora y sale el nombre con el tipo de arma que tiene. Claro. Entonces, cuando arman el operativo, van los fiscales con la orden judicial junto a una cámara de un canal de televisión. ¿Y cómo sabía el canal de televisión? ¿Y cómo sabía Rosa María Palacio que creo que a las 5 de la mañana puso un aviso de la detención de Alan García cuando no estaba detenido? ¿Cómo sabía? Entonces, esto es una confabulación clarísimamente organizada para humillarlo. Había ese día preparado un mitin en la Plaza de San Martín para festejar la detención de Alan García y Alan García con la acción digna que hizo de eliminarse físicamente entra a la historia dándole una lección de dignidad a estos sujetos al no permitirles burlarse de él ni del Perú. Independientemente del patrocinio que usted tiene con la doctora Benavides ustedes como partido ya los hemos visto en reuniones como partido como grupo van a tomar algunas acciones respecto de estas declaraciones y respecto de la investigación independientemente de lo que la Junta Nacional de Justicia ha iniciado? Fíjese permítame primero terminar el concepto anterior cuando él dice cuando Villanueva cuenta cuenta que Rafael Jaimito está entre comillas Jaimito le voy a cobrar del servicio que la información que le di para acercar a García quiere decir que el fiscal alimentaba a Gorriti y por tanto Gorriti era el autor del cerco correcto él tiene ahí una responsabilidad y cómo cierra este círculo de auto imputación muerto Blan García ahorita da una declaración y dice si hubiera sabido que esto pasaba pedía una tregua él pedía una tregua él tiene autoridad de esa naturaleza a quien le pedía la tregua fíjese que es altamente anti-incriminatorio con sus palabras y esto puesto y ayer lo han pasado en los canales de televisión es un hecho entonces esto nos lleva a la convicción de que acá lo empujaron lo empujaron lo empujaron a la toma de una decisión que sabían que él la iba a adoptar ¿cómo podemos llamar a eso? ese crimen ¿cómo se puede calificar? la detención de una persona armada tiene que tener digamos ciertas condiciones distintas a la digamos a la intervención de alguien que no lo está ¿no? por supuesto porque además por ejemplo una persona armada puede eliminarse como puede disparar a los que le van a ver efectivamente eliminar a los que vienen a buscarlo también efectivamente llevaron una ambulancia por ejemplo estaban con chalecos antebalas o sea realmente ¿qué cosa era lo que se quería? provocar una tragedia impulsar bueno la tragedia se produjo pero haciéndose daño al mismo pero salvando su honor y su dignidad yo creo que eso es lo rescatable del presidente Alan García ahora esta gente que por supuesto va a negar todo a mí me da risa hay un comunicado de IPIS diciendo exigimos una soptima investigación y el otro puede decir pero ahorita no tiene nada que ver entonces antes de que empiece si quiere la investigación ellos ya lo absolvieron ¿con qué derecho? ¿qué autoridad tiene en esa persona? ninguna así es y además ellos no pueden hablar mucho de criticar de Otebrecht porque IPIS recibió creo que 260 mil dólares de Odebrecht no que no me decían los estrechos tampoco pues es una verdad también algunos miembros del director de IPIS renunciaron por eso sí pues fue conocido doctor le agradezco mucho su presencia en el programa y por supuesto lo convoco para una nueva oportunidad para poder saber más sobre esto muchas gracias permítame solamente decirle que usted me dijo que más íbamos a hacer usted escuché se ha abierto una investigación permítame terminar con esto es la misma fuente de origen Jaime Villamayor pero cuando se trata de la fiscal Benavides le abren el proceso directo inmediato y la suspenden y cuando se trata de los fiscales abran un proceso de investigación preliminar que dura 60 días sin suspensión que le parece no está la misma razón debe estar el mismo derecho pero no pues para uno la ley y para mis amigos todo por eso comencé diciéndole si debíamos tomar como cierto la declaración de Villanueva porque si las tomamos como ciertas entonces tenemos que tomarlo como cierto para todo y no para unos y no para otros ¿no? claro así es bien doctor muchas gracias por su presencia no a usted y el lunes estamos convocando a los demócratas al mediodía a la Junta de Justicia en la cuadra 32 de Paso de República para hacer un reclamo ahí para que la Junta Nacional de Justicia proceda correctamente le agradezco bien por la convocatoria muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego